Hoy nos encontramos aquí para dar el banderazo de inicio de la primera etapa de un moderno edificio que albergará la sala de juicios orales y que definitivamente mejorará la impartición de justicia en el Estado. Esta obra en su primera etapa, una etapa estructural, en la cual se invertirán 11.841.168 pesos, incluye, como bien dije hace unos momentos, la estructura de 3.516.32 m2 de construcción en planta baja y que derivado de condiciones favorables de licitación nos permitirá ampliar los alcances de dicha estructura al siguiente nivel. Los principios de la reforma al sistema de justicia penal publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, que establecen los principios de publicidad, accesibilidad, transparencia, funcionalidad, seguridad y modernidad, constituyen el motor que impulsa las acciones tendientes a una aplicación efectiva en el territorio nacional. Hoy nuestra constitución establece como un plazo máximo el 18 de junio del 2016 para que en todo el territorio nacional esté este sistema totalmente vigente. Materializar este modelo de justicia nos va a ayudar a combatir muchos de los elementos señalados internacionalmente por derechos humanos como faltas al debido proceso. De igual manera nos ayudará a proteger el principio fundamental del derecho de la presunción de inocencia. de empezar por reconocer que ciertamente este es un gran día, un día que nos encamina en una ruta en la que nuestro caminar tiene que ser mucho más acelerado para poder llegar a concretizar en los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución General de la República que tenemos con la Sociedad Mexicana y la Sociedad Campechana Contemporánea para realizar en los hechos el nuevo sistema de justicia penal en el estado de Campechia. En estos momentos se procede a la colocación de la primera piedra en el marco del inicio de la obra del edificio Salas de Juicio Oral Penal de Campechia en su primera etapa. Muchas gracias.